Resolvamos entonces este ejercicio que se ve acá, te invito a que pauses el vídeo, lo hagas por ti mismo y luego comparamos resultados, ¿de acuerdo? Ahí va. ¿Ya? Ok, vamos a empezar entonces. La pregunta siempre es la clave, la cantidad de enteros que cumple esa desigualdad. No te asustes porque no estamos en álgebra, ya va. ¿Qué significa esto? Tú vas a preguntarte qué valores tú colocas aquí cuando los elevas al cuadrado, el resultado tiene que darte menor o igual que el número 20. ¿Y cuál de esas opciones hay? La cantidad de enteros. Números enteros, valores positivos o negativos sin decimales, que su parte decimal es cero. Por lo tanto, si tenemos una recta numérica y empezamos desde el cero, cero al cuadrado es cero, ¿es menor o igual que el 20? Sí, te sirve. Ponemos el 1, 1 al cuadrado es 1, ¿es menor o igual que el 20? Sí. 3 al cuadrado es 9, ¿es menor o igual que el 20? Claro que sí. 4 al cuadrado, 16, ¿es menor o igual que el 20? Sí. ¡Pum! 5 al cuadrado, 25. ¿25 es menor o igual que el 20? No. Y aquí en adelante ya no te da, ya no te sirve. Por lo tanto, tú puedes decir, tienes 1, 2, 3, 4, 5 valores. Seguro. Son números enteros. La cantidad de enteros que cumplen esta desigualdad, un entero puede ser positivo o negativo. Y aquí tú lo elevas a quién? Lo elevas al cuadrado. ¿Pilas con eso? No, pues son 5 y marcas el 5 y pierdes. ¿Ok? Conclusión. Aquí, el menos 1 al cuadrado daría 1 positivo, ¿te sirve? Es menor o igual que el 20. Menos 2, menos 3 y el menos 4 al cuadrado, que es 16 positivo, 16 es menor o igual que el 20. Pero cuando colocas el menos 5 y aquí en adelante, no te da. Porque menos 5 al cuadrado es 25 positivo y no es menor o igual que el 20. Es decir que a partir de aquí no te da. ¿Cuántos enteros hay? Porque la pregunta es la cantidad de enteros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por lo tanto, el número de enteros que cumple esa condición, vamos a ponerlo así, el número de enteros, la cantidad de enteros son 9 los que cumplen con esta condición que nos plantea el ejercicio. Mira que la respuesta correcta entonces sería quién? La opción C. ¿Te gustó? ¿Entendiste? Mira que básicamente la idea es implementar qué conocimientos manejamos en una situación como esta y llegar directamente a la respuesta correcta. Nos vemos en el siguiente ejercicio. Chao.